Nuevamente Que te raya, que te raya la alegría ¡Ceva! Aún recuerdo ese beso de tu boca Si en el auto cuando te amo Cosas tocan Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Aún recuerdo el episodio en la sala ¡Ceva tu mamá! Y en la playa no nos importaba nada ¡Ceva tu mamá! Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Yo sé que vos también Yo sé que vos también Quisiera volver a repetir Aunque sea una última vez Yo quisiera ponerte a ver Aunque sea una última vez ¡Ceva tu mamá! ¡Ceva tu mamá! ¡Ceva tu mamá! ¡Ceva tu mamá! Y en el auto cuando hacíamos Yo sé que vos también Quisiera volver a repetir Una locura más Contigo una locura más Donde sea te voy a esperar Dame una señal Quisiera volver a repetir Quisiera volver a repetir Una locura más Contigo una locura más Donde sea te paso a buscar Te quiero matar ¡Ceva tu mamá! Yo quisiera Volverte a ver Aunque sea una última vez Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Regálame una noche más Una más y no jodemos más Regálame una noche más Una más y no jodemos más Amor ¡Excelente! ¡Tropicalísimo!